Te dicen, los beneficios de una empresa en sus primeros 8 años vienen dados en millones de euros por la función beneficio en función del tiempo igual a tq partido 4 menos 3t cuadrado más 9t y te pone que t está entre 0 y 8 y se estudia la monotonía y los extremos y luego que la dibuja entre 0 y 8 ¿vale? ¿qué tan dicho te que tienes que hacer para estudiar una función? si fuera entero, el dominio, ¿no? todo R ¿qué más? esta no es simétrica porque tiene tq y t cuadrado mezclado si tuviera solo t elevado a índices pares sería par y si solo fuera impares, si no estuviera esto por ejemplo sería impar pero no, no es ni par ni impar punto de corte corta en el 0, 0 cuando t vale 0 y los otros puntos de corte serían ac o sea, saca t cubo partido 4 menos 3t cuadrado más 9t igual a 0 saca la t, factor común cuando t vale 0 te queda t cuadrado partido 4 menos 3t más 9 igual a 0 como es un como dicen los ingleses un pain in the ass el 4 aquí dividiendo yo puedo multiplicarlo todo por 4 y la solución es la misma voy a ver que esto da algo con cara y ojo menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por 1 por 36 partido 2 36 por 4 144 me da un punto solo el 6 no, el 0, 0 y el 6 que es una cosa tan rara una raíz doble ahí o sea que sería el punto 0, 0 que yo lo tenía y el 6, 0 ¿qué más? en las polinómicas yo lo que hago es la monotonía pues venga hacemos la derivada b' de t sería 3t cuadrado partido 4 menos 6t más 9 y ahora eso lo tengo que igualar a 0 hago el mismo truco que he hecho 3t cuadrado menos 24t más 36 igual a 0 y a ver lo que me sale 24 más menos raíz cuadrada de 24 al cuadrado que es 576 menos 4 por 3 por 36 partido 6 tiri 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 esto me queda 576 unos 4 por 3 por 36 144 cuyo raíz es 12 24 más menos 12 partido 6 24 más 12 36 entre 6 6 oh, ¿cuánto 6? yo para el demonio esto 6, 6, 6 24 menos 12 12 entre 6 pero ya sé que tiene máximo mínimo en el 2 y en el 6 ¿y ahora qué hago? ¿cómo? ah, la rayita yo hago una rayita y pongo el 2 y el 6 y miro a B como es la derivada en puntos de ese intervalo por ejemplo aquí el 0 el 3 y el 7 por ejemplo B' de 0 B' de 0 es 9 entonces aquí es positiva es creciente en 3 sería B' de 3 3 por 3 al cuadrado partido 4 menos 6 por 3 más 9 eso ¿tú sabes lo que va a dar, no? va a dar negativo lo bre lo veo efectivamente da negativo entonces aquí es decreciente y en el 7 va a dar positivo 3 por 7 al cuadrado partido 4 menos 6 por 7 más 9 positivo efectivamente aquí es creciente aquí es decreciente y aquí es creciente así lo haces tú entonces en el 2 tiene un máximo y en el 6 tiene un mínimo que hemos visto que también es un punto de corte que vale 0 ¿qué me dicen? que la dibujo en el intervalo 0,8 muy bien ¿qué hago para dibujarla? esto ya lo puedo borrar voy a hacer una tablita aunque sea con los puntos claves el 0 que ya sé que me da 0 el 2 que ya sé que un máximo no sé lo que da pero lo voy a calcular sería 2 al cubo partido 4 menos 3 por 2 al cuadrado más 9 por 2 esto es 2 menos 12 más 18 da 8 números chupis para 6 da 0 y también lo calcularía para 8 que sería ¡uh! oso al cubo partido 4 es una locura menos 3 por oso al cuadrado más 9 por oso vamos a ver oso al cubo partido no oso al cubo partido 4 menos 3 por oso al cuadrado más 9 por oso oso banda y con eso lo puedo dibujar de escándalo solo tengo que poner el primer cuadrante 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 me dice que empiece en el 0, 0 este no, este en el 2 tiene un máximo o sea que el 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esto es un máximo en 6 vale 0 y es un mínimo o sea que yo siempre pongo la curvita los máximos y los mínimos y en 8 vuelvo a valer 8 o sea que tiene que ser una cosa así ala que cosa más bonita 2 puntos y medio dime que es difícil es difícil o no